Buongiorno desde Milano, como veis Rafa ha cambiado un poco, yo le veo algo diferente hoy. No, bueno, este fin de semana no me puede acompañar porque está estudiando y nos hemos unido a un fin de semana de chicas, aquí Sasha y yo, mano a mano, a ver la Exposición Universal y son las nueve de la mañana, hemos salido prontito, vamos a intentar, no vamos a poder evitar las colas porque ya nos han dicho que los pabellones están súper concurridos y sobre todo los que son más populares vamos a tener que esperar, además son de los últimos fines de semana que queda. Y nos estamos quedando en el barrio de Navigli. ¿Qué piensas del barrio? ¿El barrio? De Neighborhood. Ah, es... no sé qué decir. Todavía necesitamos más tiempo, ¿no? Para hacer una evaluación del barrio, pero bueno, es uno de los más concurridos de aquí de Milán, está lleno de restaurantes y de cafeterías, lo que pasa es que claro, si veis un poco el tiempo que tenemos hoy, no es tampoco el ideal para descubrir un barrio bien y caminar, pero vamos a buscar ahora el metro, vamos a pasar el día en la expo y os vamos a llevar con nosotros. Muy lento, muy lento. Sí, como os hemos dicho, aquí hay que armarse de paciencia para entrar en los pabellones. Nosotros lo que hemos hecho es venirnos directos al de Brasil, que es el que nos ha recomendado todo el mundo que sí o sí hay que ver. Y bueno, ya nos hemos hecho la idea de que va a ser un día de colas, así que vamos a ver los pabellones que podamos y a descubrir un poco sobre la cultura de la comida y la sostenibilidad de los diferentes países. Hemos estado esperando dos horas para plantarnos en la red esta de Brasil. De verdad, si alguien me lo hubiese dicho, no hubiese hecho la cola, así que por fin estamos accediendo y vamos a ver qué tal la experiencia. Vamos a subir hasta arriba. La cucaracha ya no puede caminar. La gente se llama yo, casa sea tu mundo, desde el corazón. esta visita a la expo es de hacer colas y colas Es muy triste, porque el concepto es tan bonito Creo que es muy interesante ver la cultura y la comida y todo el país tratan de hacer sus tiempos. Pero es solo muy importante. Hemos visitado el pavillón de Brasil y estamos muy cansados de que ir. Bueno, voy a cambiar el español. Voy a tener que poner sus títulos. Y ahora hemos venido a un restaurante polaco a comer. Y nada, estamos esperando. No hay tanta cola como en otros sitios. Pero bueno, no sé qué más pavillones vamos a tener la energía de visitar hoy. Y no hay mucha más pavillones en los hotos. Y ya hay mucha más pavillones en los hotos. Pensábamos que estábamos en el de Irán y bueno, tenemos que ser positivas, hemos venido a intentar ver lo máximo que podamos y hemos visto algunas cosas interesantes, ¿no? Israel, súper recomendable, nos ha encantado, una exposición muy interactiva y sobre todo el ver como los países con los recursos que tienen, incluso países pequeños como Israel, innovaciones tecnológicas que ayudan a potenciar la agricultura en sitios donde apenas hay agua, ¿no? Luego hemos estado en Suifa, por supuesto, teníamos que hacer una parada ahí y también hemos descubierto cosas muy curiosas sobre la agricultura sostenible, cómo crear huertos urbanos para tener una red de alimentos sostenible y a la mano, o sea que en general es interesante, lo único es que hay que venir con mucha paciencia, ¿verdad? Muchísima paciencia. Muchísima paciencia. Pero bueno, sí, vamos a ver qué más podemos descubrir hoy. ¡No! 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 Ha sido una experiencia intensa, pero bueno, la verdad es que en estas últimas semanas no recomendamos que vengáis porque de verdad ya lo habréis visto las imágenes que habremos puesto de las colas, había mucha mucha gente y al final el cansancio pudo más con nosotras que las pocas cosas que pudimos ver y ahora pues estamos aprovechando esta oportunidad. La gente nos está mirando. Para pues el domingo que vamos a pasar aquí en Milán, recorrer un poco la ciudad, disfrutar del sol, acabamos de tomar un brunch y estamos con la energía a tope para seguir caminando. Lo único malo es que tenemos que ir con las maletas, esa es la desventaja de Airbnb, que no tienes un sitio donde puedas dejar el equipaje después del check out. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar cargando las maletas, hacer un poquito de shopping y ya esta tarde de vuelta a casa. Estamos contentas. Sí, muy contentas. Me encanta hacer viajes con Sasha. Muy contenta. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video